Y vamos a cambiar de tema porque en los últimos días hemos comentado la situación crítica que estaban pasando justamente los beneficiarios de pensión 65 en Puno debido a las protestas, ya iba a ser casi dos meses que no podían cobrar sus 250 soles. Bueno, se ha empezado a solucionar de manera paulatina el problema desde el último fin de semana con la implementación de este justamente puente aéreo que se dispuso desde el Ejecutivo para poder llegar hasta las poblaciones más vulnerables. Y es por eso que el día de hoy tenemos aquí en nuestros estudios a Julio Mendiguri Fernández, él es el director ejecutivo de Pensión 65, este programa social gubernamental, para que nos dé todos los detalles a cuántas personas han llegado, cuáles van a ser las próximas acciones que se van a adoptar en medio de esta crisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Mendiguri. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente. Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de Pensión 65 brinda protección a 627 mil adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema en los 1.874 distritos del país. A nivel nacional. A nivel nacional. Y tal como usted lo ha señalado, efectivamente, desde el mes de diciembre, 61 mil usuarios que viven en la región de Puno no pudieron cobrar esta subvención económica que el Estado los otorga precisamente para garantizar su subsistencia por ser una población vulnerable. Y muchos, disculpe que lo interrumpa, dice, bueno, le dan 250 soles para dos meses y que eso no es mucha ayuda, pero le sirve para alimentarse, que es lo principal, para sobrevivir. Efectivamente, el Estado ha otorgado de manera un pago adicional a partir del 20 de enero 250 soles. Esto en adición a lo que regularmente se hacen seis pagos durante el año cada dos meses y desde este año 300 soles. Entonces, si sumamos lo que se les ha depositado en enero más lo que le corresponde este primer pago, 300 soles, nuestros usuarios en estos dos o tres meses van a cobrar 550 soles. Y esto es para compensar el incremento del precio de los alimentos que hemos experimentado en todos los hogares y mucho más nuestros adultos mayores que viven en pobreza extrema porque los bloqueos de las carreteras ha impedido la llegada de los alimentos, de las necesidades más básicas y precisamente por eso ha sido una preocupación del dinero. Y gracias a una decisión de la señora presidenta de la República, se implementó un puente aéreo el día sábado que llevó dinero para darle liquidez, para que haya dinero efectivo en las agencias del Banco de la Nación en Puno. Y el día de ayer en Juliaca, mil seiscientos cinco usuarios de pensión sesenta y cinco a través del pagatón dominical pudieron cobrar este dinero y además recibir otros servicios como vacunación, atención médica, corte cabello, como una especie de plataforma social, como una feria de servicios donde han participado alcaldes locales. El alcalde de San Román ha participado juntamente con otras autoridades del Banco de la Nación, la policía, etc. Y esta modalidad se ha repetido en once ciudades del país y más de once mil usuarios en un solo día, dándole un trato exclusivamente a nuestros usuarios de pensión sesenta y cinco pudieron cobrar en las principales ciudades del país ayer esta subvención. Usted habla de sesenta y un mil o más de sesenta y un mil usuarios en la región Puno. En la región Puno, solo Puno, tenemos más de sesenta y un mil usuarios. ¿Y cuándo se va a cubrir en un cien por ciento con el monto que le entregan a todas esas personas? Precisamente hemos empezado el día de ayer en Juliaca. El día de hoy han ido muchos usuarios al escuchar las noticias que ya había dinero en el Banco de la Nación, han ido hacia el Banco y el Banco este día atendió a doscientos cincuenta usuarios de pensión sesenta y cinco. Si mañana pasado van a la agencia del Banco, el Banco se ha comprometido a atenderlos. Pero para darle un trato digno a nuestros usuarios, estamos organizando el Pagatón Dominical el próximo domingo veintiséis en la ciudad de Puno. En Puno Capital, donde los usuarios de pensión sesenta y cinco alrededor de dos mil o dos mil quinientos llegarán para hacer el cobro en ese día y también reciban los otros servicios del Estado, nuestros usuarios allí alrededor del Banco de la Nación, donde van a estar desde las siete de la mañana y probablemente hasta la una de la tarde. Y eso es muy importante, ¿no? Para ir cerrando las brechas. Ahora, ¿cuál es la coordinación que tienen desde el Ejecutivo con las autoridades locales? Usted menciona algunos alcaldes. A nivel de gobernadores regionales, ¿también están haciendo la coordinación pertinente? Desde luego. Para hacer efectivo el pago, coordinamos en primer lugar con los alcaldes, que son nuestros aliados directos. Existe una unidad que se llama Unidad Local de Empadronamiento, que son nuestros pares. Ellos nos ayudan con la difusión. Los alcaldes nos ayudan a veces con el refrigerio, porque los adultos mayores salen muy temprano desde sus domicilios para hacer la cola. Tenemos las carpas, las sillas, el transporte para trasladarlos desde sus comunidades hacia la ciudad. También la policía, también el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Salud para la vacunación contra la COVID. El propio Ministerio de Salud, la atención integral, la atención médica. También pueden haber otros servicios. Entonces, la organización de un pagatón dominical incluye varias autoridades y afortunadamente nosotros sí puedo decir que el alcalde, por ejemplo, de Puno, con quien he tenido una comunicación telefónica y nuestra jefa territorial ha tenido una entrevista directa, ha ofrecido generar las condiciones para el libre tránsito y la seguridad para nuestros adultos mayores. Por eso, el día de hoy pudieron cobrar. A pesar de que en Puno hoy día se había programado protestas, nuestros usuarios no se vieron afectados y ellos pudieron hacer el cobro. Así que apelamos y hacemos un llamado a nuestras autoridades y a la población de Puno para que este domingo 26 pudiéramos facilitar a nuestros usuarios ese día el pagatón dominical. ¿Es el segundo que se realiza? En Puno sería el segundo. Ajá. Que es donde en realidad están presentando más problemas para el cobro del pensión 65. ¿O hay otra región donde también hay problemas? Estamos haciendo particular énfasis en Puno porque es la región donde nuestros usuarios no pudieron cobrar desde el mes de diciembre la subvención económica. Tenemos también algunas provincias, por ejemplo, el caso de Chumbivilcas en la región Cusco porque hay bloqueos de las carreteras en el corredor minero. Entonces, no han podido llegar los vehículos que transportan dinero hacia estos lugares. Pero principalmente la dificultad hemos tenido en Puno. Pero ahora abrigamos la esperanza de que nuestros usuarios ya empiezan a cobrar y luego nos toca llegar con los carritos pagadores que son 50 puntos de pago en toda la región de Puno. y aperturar las 22 agencias del Banco de la Nación. Eso es lo que siempre funcionaba en tiempos normales, los carritos pagadores en esos 50 puntos. Claro. O sea, ha ampliado. El pensión 65 paga a sus usuarios a través de 22 agencias del Banco de la Nación en toda la región de Puno y 50 puntos de pago mediante los carritos pagadores. Que son las zonas más alejadas. Exactamente. Los lugares altoandinos, muy dispersos, muy lejanos. Puno es una de las regiones más extensas del país y tenemos ahí mucha población originaria que vive en lugares muy remotos. Para llegar a ellos justamente llevamos los carritos pagadores. Y nos comentaba... Estos están suspendidos por el momento hasta generar las condiciones para el libre tránsito y la seguridad naturalmente. Ahora, señor Mendigure, nos comentaba antes de la entrevista y estábamos conversando estos beneficios que se van a ampliar justamente para la población originaria. ¿A partir de cuándo se van a ir incorporando en ese plan que tienen para beneficiarlos a ellos también? El gobierno acaba de aprobar la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En el marco de esta política, lo que nosotros nos hemos propuesto y nos han encargado a Pension 65 es ir cerrando las brechas de cobertura especialmente para las poblaciones invisibles. Y son justamente los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la población afroperuana que ha estado excluida de muchos servicios públicos. Es por esta razón que en este padrón que hemos aperturado en este año, de los 10.800 nuevas incorporaciones, 6.300 son de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y ahí tenemos hermanos aymaras, hermanos amazónicos y también población afro que están siendo primeros en ser incluidos al programa Pension 65. Son incluidos en el nuevo padrón y ya automáticamente empiezan a cobrar su pensión ya incrementada, ¿no? Efectivamente. Porque decía de 300 soles ahora. De aquí en adelante ellos van a recibir cada dos meses los 300 soles. Entonces esto es un paso muy importante e incluso estamos preparando una propuesta para cerrar la brecha en todo el país. Tenemos alrededor de 200.000 usuarios o personas que están en espera aún para ser incorporados al programa. Eso requiere un esfuerzo del Estado en materia presupuestal. Claro, un mayor presupuesto. Y yo creo que en ese sentido el país no estará ajeno a esta necesidad de atenderlos porque los adultos mayores en su juventud dieron lo mejor de sus fuerzas al país, al desarrollo de su pueblo. Son los que han construido las postas, las carreteras, los caminos. Y que lamentablemente no tienen una pensión en estos momentos. Y ahora necesitan una protección social del Estado. Ni en ONP, bueno, y mucho menos en una AFP. De estos 200.000, sin contar estos 200.000 que usted menciona, ¿cuántos más se quedan en el aire sin ningún tipo de protección? Bueno, es mucho más la población que no tiene protección. Naturalmente en materia pensionaria el país todavía tiene un enorme desafío y mucho más cuando estamos experimentando un proceso de envejecimiento acelerado. Estas son las verdaderas políticas de fondo que el MIRIS viene trabajando, está analizando y está discutiendo en el seno de esta nueva política. Pero desde Pensión 65 no solo estamos abocados a entregar dinero, sino también revitalizamos la sabiduría, las tradiciones ancestrales, los saberes de nuestros adultos mayores para preservar como parte de nuestra riqueza cultural, como parte de nuestro sentido de pertenencia. Por eso movilizamos a más de 800 municipalidades para que haya este intercambio de saberes. Municipalidades y entidades también, ¿no? Municipalidades y muchas entidades y gracias a estas actividades pues tenemos ferias de saberes productivos, tenemos campañas de entregas de lentes, organizamos con el Ministerio de Salud las cirugías de cataratas. Ah, también cataratas. Sí, para devolverle la vista. Y con las Fuerzas Armadas y policiales también. Con las Fuerzas Armadas también hacemos un esfuerzo para llevar estos servicios a las comunidades nativas más alejadas del país, en zonas de frontera. También el pago autorizado para terceros, ¿no? Y lo interrumpe, discúlpeme, señor Mendibure. Y muchos se preguntan al escucharlo, habla de las poblaciones más alejadas, vulnerables. Para tener una idea, por ejemplo, cuánto tiempo tienen que recorrer los brigadistas para llegar a estos puntos más alejados o viceversa. ¿Cuánto tienen que invertir en tiempo los beneficiarios de Pension 65 para que lleguen al carrito pagador más cercano o, en todo caso, a la agencia del Banco de la Nación? Para tener una idea, ¿no? Por citar solo un ejemplo. Purús, que es un distrito fronterizo con Brasil en la región de Ucayali. Nuestros promotores tienen que viajar una semana por río para llegar hasta estos lugares. Y las avionetas, solamente los vuelos son esporádicos. Y nosotros pagamos dos veces al año porque los vuelos no hay o son muy costosos. Para llegar a la triple frontera, por ejemplo, en el caso de Loreto, se viajan 14, 16 horas por río. Entonces, ese es el tramo que tienen que recorrer. Y hay comunidades y hay cuencas, por ejemplo, del Chambira, igualmente en Loreto, donde uno tiene que viajar 10 días y la población incluso no ha recibido atención. ¿10 días para llegar hasta ese punto? Sí, tenemos incluso adultos mayores que no tienen DNI. Por eso hacemos esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Defensa, con RENIEC y con otras instituciones, incluso con salud, para llevar estos servicios. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer los programas sociales es ir y llegar a estos lugares donde tenemos concentrados la pobreza extrema, las necesidades. Y felizmente, nuestros 600 trabajadores de Pensión 65 han demostrado compromiso, han demostrado vocación de servicio para llegar hasta estos lugares. Ahí se respeta la meritocracia. En Pensión 65, respetamos la meritocracia, Pensión 65 es el programa pionero en tener la certificación antisoborno y anticorrupción. Y es uno de los principales programas queridos por el pueblo, porque atiende a la población vulnerable, que son nuestros adultos mayores. Bueno, señor Mendigure, muchísimas gracias. Y de verdad que nos ha explicado, ¿no? Y como que nos ha abierto los ojos para ver qué tan lejanos también están nuestros con nacionales, prácticamente en las zonas de frontera, pero a ellos tampoco se les olvida. Estamos trabajando precisamente para devolverles la esperanza, la confianza y la fe de que el Estado sí puede atenderlos a ellos y los puede atender con amor. Perfecto. Gracias por haber estado, como siempre, aquí con nosotros en Estación Central. ¡Gracias!